Hola, hola, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el diseño de este circuito, que es un indicador de nivel de carga para baterías de 12 voltios. El LED verde nos va a indicar cuando la batería llegue a 13.8 voltios y el LED rojo nos va a indicar cuando la batería tenga su carga completa, que es aproximadamente 14.4 voltios. Bueno, el elemento principal para nuestro indicador de carga es este integrado, el RC4558P, cuyo interior está compuesto por dos amplificadores operacionales. Y escogí este integrado porque es un integrado bastante utilizado en cualquier clase de amplificador, es bastante económico y la verdad es que lo podemos conseguir muy fácilmente en cualquier tienda electrónica. Pero podemos usar prácticamente cualquier integrado que maneje amplificadores operacionales. En este caso este integrado maneja dos amplificadores operacionales y por esa razón es conveniente para el circuito que vamos a utilizar. También podemos utilizar el 741 en el caso de que quisiéramos hacer un indicador de carga con un solo nivel. O también podemos utilizar uno que contenga más de dos compuertas. Puede ser uno de cuatro en el caso de que quisiéramos hacer un indicador con cuatro niveles. Tenemos entonces en este integrado el PIN número 1, la salida del primer amplificador operacional. El PIN número 2, la entrada inversora. El PIN número 3, la entrada no inversora. El PIN número 4, es la alimentación negativa del integrado. El PIN número 5, la entrada no inversora del siguiente amplificador operacional. El PIN número 6, la segunda entrada inversora. El PIN número 7, la salida del segundo amplificador operacional. Y el PIN número 8, es el voltaje positivo de alimentación. Un amplificador operacional tiene muchas utilidades en el mundo de la electrónica. Puede usarse como un temporizador, como un inversor, como un amplificador de una señal alterna. Con unas cuantas resistencias lo podemos configurar para determinar o fijar una ganancia. Y una de sus utilidades más importantes, la cual vamos a aprovechar para hacer nuestro circuito, es usarlo como comparador. Y bueno, vamos a ver si más adelante podemos hablar un poco más de todas aquellas utilidades que tienen estos amplificadores operacionales. Para usarlo como comparador no necesitamos configurarlo con alguna resistencia, sino que simplemente lo alimentamos con su voltaje correspondiente de positivo y negativo. Y lo vamos a usar de esta manera en lazo abierto. Lo cual nos permite obtener la máxima ganancia que puede tener el amplificador operacional. En este caso, el amplificador va a comparar los voltajes que tiene en sus entradas y va a tomar la decisión de dejarnos pasar a su salida, el voltaje positivo o el voltaje negativo. En otras palabras, si por ejemplo tenemos un voltaje de 5 voltios en su entrada inversora y tenemos un voltaje de 4 voltios en su entrada no inversora. Él va a comparar estos dos voltajes y va a identificar que el mayor voltaje lo tiene la entrada inversora. Por lo tanto, él va a tomar la decisión de que el voltaje negativo es el que va a pasar a la salida. Ahora, si por ejemplo tenemos 5 voltios en la entrada inversora y tenemos 8 voltios en la entrada no inversora. Él va a comparar estos dos voltajes nuevamente y va a determinar que el mayor de sus voltajes lo tiene la entrada no inversora. Por lo tanto, él va a tomar la decisión de que es el voltaje positivo el que vamos a tener en su salida. Bueno, entonces partiendo de este funcionamiento como comparador, vamos a mirar cómo diseñamos el circuito para nuestro indicador de carga. Lo primero que debemos hacer en nuestro circuito es fijar un voltaje de alimentación para el integrado. En este caso vamos a utilizar un voltaje de alimentación de 15 voltios. Y para el voltaje negativo vamos a mandarlo a tierra. En este caso recordemos que para este pin es el número 8 y para este otro es el número 4 del integrado. Estos 15 voltios para que no tengamos problemas de funcionamiento los podemos fijar con un regulador LM7815. Ahora, el siguiente paso es fijar un voltaje de referencia en la entrada inversora. Y ese voltaje de referencia va a ser el voltaje al cual queremos que nos prenda el indicador. Que en este caso va a ser un LED que vamos a poner a la salida del amplificador operacional. Y ese primer voltaje de referencia en nuestro circuito va a ser de 14.4 voltios. El cual nos va a permitir mantener nuestro indicador apagado. Mientras que el voltaje de la batería que va a llegar a este pin, que es la entrada no inversora, se mantenga por debajo de los 14.4 voltios. Por ejemplo, si estamos monitoreando el voltaje de la batería. Si la batería en su periodo de carga ha alcanzado un nivel de 14 voltios. El circuito integrado va a determinar que el voltaje mayor lo tiene en su entrada inversora. Y va a decidir que el voltaje que tiene que tener en su salida es proveniente del negativo. Por lo tanto, en esta parte vamos a tener 0 voltios. Y el indicador va a estar apagado. Pero cuando el voltaje de carga de la batería supere los 14.4 voltios, por ejemplo, 14.41 voltios. Con esta pequeña diferencia, el comparador me va a determinar que este voltaje es mayor. Y va a permitir que el voltaje que tenemos en la salida ya no va a ser proveniente de la parte negativa, sino de la parte positiva. Permitiéndonos tener ahora un voltaje aproximadamente de 15 voltios en su salida. Y permitiendo que a su vez el indicador pase a un estado de encendido. Bueno, luego de que comprendemos el funcionamiento de este circuito, solo nos resta fijar el voltaje de referencia. Que en este caso es 14.4 voltios. Hay varias formas de hacerlo. Y bueno, voy a explicarles tres formas con las cuales podemos fijar este voltaje. Para la primera forma, lo único que necesitamos hacer es establecer un divisor de tensión o divisor de voltaje con dos resistencias. Establecemos una pequeña corriente de circulación que puede ser en el orden de los miliamperios. Fijamos el voltaje de referencia que en este caso son 14.4 voltios. Y con estos datos y aplicando ley de Ohm podemos hallar el valor de cada una de las resistencias. Para la primera resistencia tendríamos resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Donde el voltaje que tenemos en esta resistencia es de 0.6 voltios sobre la corriente que va a circular por ellas que sería un miliamperio. Eso nos da 600 ohmios. Y para la segunda resistencia tenemos resistencia igual a voltaje sobre corriente. Donde el voltaje que tenemos en esta resistencia es el voltaje que tomamos de referencia 14.4 voltios sobre un miliamperio. Eso nos da un valor de 14.400 ohmios. Entonces tenemos que con una resistencia de 600 ohmios y con la segunda de 14.4K tenemos un voltaje fijo de 14.4 voltios en el voltaje de referencia. La segunda forma que podemos usar para obtener el voltaje de referencia de 14.4 voltios es utilizando una resistencia variable como un reostato. Si por ejemplo usamos una resistencia de 3K y una resistencia de 2K es fácil deducir que en esta resistencia la caída de tensión será de 2 voltios y en esta resistencia la caída de tensión será de 13 voltios. Por lo tanto aquí podríamos tener 13 voltios. Pero agregándole la resistencia variable, la función del reostato, tenemos la posibilidad de escoger o sumarle a estos 13 voltios los valores que nos puede dar esta resistencia variable. En otras palabras, a medida que vamos moviendo el eje de la resistencia podemos obtener 13.2 voltios, 13.2, 13.5, 14, 14.5 hasta llegar a 15 voltios. Entonces esta sería una forma muy fácil de también obtener el voltaje de referencia de 14.4 voltios. Y la tercera forma que tenemos para obtener este voltaje de referencia, que es la forma que voy a utilizar para nuestro circuito, es agregar un par de diodos en serie con una resistencia aterrizada a tierra. Y como sabemos que la caída de tensión en cada diodo es de 0.6 voltios, sencillamente haciendo la diferencia obtenemos el voltaje de referencia. Que en este caso para el primer diodo tendríamos que 15 voltios menos 0.6 sería 14.4 voltios. Y para el segundo diodo, 15 voltios menos 0.6 del primer diodo y 0.6 del segundo diodo, tendríamos otro voltaje de referencia de 13.8 voltios. Que serían entonces los dos voltajes de referencia que van a utilizar los dos amplificadores operacionales que están contenidos en el circuito integrado 4558. Vamos entonces a ver el diagrama completo de nuestro indicador de carga de batería. Bueno, aquí ya tenemos el diagrama de nuestro indicador de carga. Vamos a mirar en resumen un poco su funcionamiento y luego les mostraré el circuito ya armado en el protoboard. Bueno, en resumen tenemos que en el pin número 2 del 4558, tenemos un voltaje de referencia por medio de este diodo de 14.4 voltios. Y para el pin número 6 del segundo amplificador operacional, tenemos un voltaje de referencia de 13.8 voltios. Voltaje que nos lo permite tener estos dos diodos en serie. Por la caída de voltaje de cada uno de ellos, tenemos estos dos voltajes de referencia. El valor de esta resistencia lo he puesto de 10K, pero realmente podemos poner cualquier valor que esté por encima de 1K. Para que la circulación de corriente por estos diodos sea en el orden de los miliamperios. Podemos por lo tanto poner cualquier valor, 1K, 2.2K, 4.7, 10K, 20K, 47K, incluso una de 100K. Cualquier valor nos podría servir. Sencillamente esta resistencia lo que va a hacer es cerrar el circuito y permitir la caída de tensión en cada uno de los diodos. Por otra parte, las dos resistencias que he colocado en cada uno de los LEDs, es sencillamente para limitar la corriente y asegurar que tengan un voltaje adecuado para su correcto funcionamiento. La otra resistencia que he colocado a los pines 3 y 5, que son los encargados de monitorear el voltaje de la batería, es sencillamente también para proteger el circuito de alguna sobrecarga que provenga de la batería o del cargador que la está alimentando. Bueno, esto en cuanto al diagrama del circuito. Ahora, en cuanto al funcionamiento, tenemos que cuando la batería tenga una carga inferior a 13.8 voltios, por ejemplo, 13 voltios, ambos comparadores van a detectar que en su parte inversora el voltaje es mayor a los 13 voltios. Por lo tanto, en ambas salidas de los comparadores vamos a tener un voltaje negativo y por consiguiente ambos LEDs van a permanecer apagados. Ahora, si el voltaje de la batería supera los 13.8 voltios, por ejemplo, 13.81 voltios, este comparador va a detectar que el voltaje que tiene en su entrada no inversora es mayor que el voltaje que tiene de referencia, va a cambiar su estado. Y ahora, ya no va a dejar pasar el negativo, sino que su salida será positiva. Por lo tanto, el primer indicador me va a iluminar, mostrándome que la batería ya alcanzó el primer nivel que es de 13.8 voltios. Y como este voltaje de 13.81 voltios es menor al voltaje de referencia del segundo comparador, este me va a mantener su salida negativa. Por lo tanto, el segundo indicador va a permanecer apagado. Ahora, cuando la batería alcanza un nivel de carga superior a 14.4 voltios, por ejemplo, 14.41, el siguiente comparador también va a detectar que en su entrada no inversora tiene un voltaje superior al voltaje de referencia. Este también va a cambiar su estado de negativo a positivo, permitiéndome que el siguiente indicador o el siguiente LED también se ilumine, indicándome que la batería ya alcanzó su nivel de 14.4 voltios. Como podemos mirar, esta entonces sería una de las formas más efectivas de hacer un indicador de nivel de carga para batería. Este mismo sistema lo podemos implementar para mucha clase de batería, sencillamente ajustando los niveles de referencia podemos adecuarlo a cualquier clase de cargador. Vamos entonces a mirar su funcionamiento en el protoboard. Bueno, aquí ya tenemos ensamblado nuestro circuito en el protoboard. Tenemos los dos diodos con la resistencia en serie que nos dan los voltajes de referencia en las entradas inversoras. Tenemos las dos resistencias para la alimentación de los dos LEDs y tenemos la alimentación del circuito que es por medio de este cablecito naranja, el positivo con 15 voltios y el negativo que es GND o tierra. Por este otro lado tenemos este cable blanco azul que nos trae el voltaje negativo de la batería y por este otro cable verde el voltaje positivo, que en este momento realmente lo tenemos conectado a una fuente variable para poder incrementar su voltaje y mirar el funcionamiento del circuito. Vamos entonces a aumentar el voltaje de la fuente y vamos a mirar el comportamiento de los indicadores cuando lleguen a 13.8 voltios y a 14.4. En este momento superando los 13.8 voltios el indicador verde nos muestra que llegó a ese nivel. Y cuando superamos aproximadamente más de 14.3, 14.4 voltios el indicador rojo nos indica que la batería está completamente cargada. Bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy los espero en un próximo video. ¡Gracias!